Pícaro, sensual, irreverente y sobre todo no apto para todos los públicos. Cuando uno se adentra en The Hole X sabe que debe dejar la vergüenza y los complejos a un lado. Pues nada, le da vergüenza al maestro de ceremonias, que adentrará al público en un mundo sensual y cabaletesco donde todo es posible, hasta enamorarse de una rata. The Hole cumple 10 años y para celebrarlo estará en el teatro principal del 10 al 27 de marzo. The Hole es un canto a todo al despertar de los sentidos, a activarnos, a estimularnos, a seguir vivos, a seguir luchando y un canto al momento presente. Entonces para mí esta es la filosofía de The Hole, más allá de la fiesta. La fiesta tiene que ser cada día en la vida. Un mundo exótico lleno de lujos y de espectaculares números de circo gracias a las supernenas componen The Hole X. Un auténtico festín desvergonzado que derriba tabús y que subirá la temperatura entre los asistentes. Este agujero se abrió en Madrid en 2011 y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. The Hole ha sido pionero en la apertura de fronteras artísticas con un formato de espectáculo que combina todos estos géneros. Es un género en sí mismo y se ha extendido por los confines artísticos, beneficiando a todas las ciudades por las que pasan verdaderamente, de todo lo que conlleva y de todo lo que cuelga de una producción gigantesca como es The Hole. Alex Odojert y Canco Rodríguez serán los otros dos maestros de ceremonias que hacen único cada espectáculo, pues nadie se adentra en The Hole de la misma manera. Cabaret, circo y mucha sensualidad se juntan en un agujero del que nadie querrá salir. Flores de Aragón Digital, os esperamos en el Teatro Principal de Zaragoza del 10 al 27 de marzo. The Hole X.